Lo sientas para siempre, mi mirada en tus jubilas, y tu piel estresida, todo el ron tanto de mi piel, cuando valiente y segura, pongas tu mundo en mis maños, pensabas que no hay nada más sincero que el amor, entonces sabrás, porque cantaré por más, entonces sabrás, entonces sabrás, entonces sabrás. ¡Gracias! ¡Gracias!